Hola que tal amigos como estan? Hoy vamos a hacer unas palomitas de pollo al chipotle con guacamole y los ingredientes que usaremos para esta receta van a ser una pechuga de pollo fresca pan molido un aguacate dos cebollas de rabo dos dientes de ajo chipotles adobados que ya vienen en lata un par de huevos sal aceite vegetal aceite de olivo y un poco de vinagre blanco bueno vamos a deshuesar a nuestra pechuga para poderla para poderla quitar el hueso y después empezarla a cortar bueno vamos a tomar nuestra pechuga y como aquí todavía está con su hueso vamos a hacerle de esta manera vamos a irle cortando pegándonos diríamos como a la pared de su mismo hueso y poco a poco le vamos haciendo este corte aquí se puede apreciar como se le está quitando bien la carne del hueso aunque se le va quedando ligeramente un poquito pero casi toda es la que nosotros estamos sacando bueno vamos haciéndolo este corte y aquí tenemos nuestra pechuga si nosotros hicimos bien el corte aquí se puede apreciar como podemos cortar este pequeño como filetito que le sale a nuestro pollo bueno hacemos lo mismo con este otro lado tratando de hacer el corte muy pegado al hueso para quitarle toda la carne como nos va quedando no importa si se les queda un poco de carne ya que es normal que no se le pueda quitar todo a nuestra pechuga pero se le puede quitar la mayor parte aquí ya la tenemos casi deshuesada y hacemos lo mismo como aquí se le puede ver que hasta incluso se le puede llegar a despegar si nosotros lo hacemos sacar nuestro pequeño filete que le sale a la pechuga bueno ya que tenemos esto aquí ahora la vamos a cortar de esta manera esta es una manera de como obtener la pechuga pero ustedes la pueden ya conseguir deshuesada en dado caso que no la consigan bueno pues aquí pueden hacer el corte como les acabo de mostrar aquí como tenemos la media pechuga ya lista le vamos a quitar la poquita de grasa que tenga todavía ya que esto no no lo vamos a necesitar bueno aquí ya está limpia y lo que vamos a hacer aquí es este corte como la tenemos de esta manera vamos a hacer este corte más o menos tiene un poquito del mismo grosor de un dedo hacemos otra vez este mismo corte y hacemos otra vez otro corte para que no cueste tanto trabajo vamos a usar un cuchillo que esté muy bien afilado para cortar nuestra carne bueno ahora aquí ya tenemos esto así como se ve el corte que le hicimos nosotros vamos a hacer este otro corte para sacar diríamos unos dados ligeramente grandes ya que estos los vamos a cocinar de esta manera cortamos un poquito más y ya lo tenemos hacemos lo mismo otra vez tratando de sacar casi el mismo tamaño para todo nuestro corte bien aquí lo tenemos si se ve un poquito grande de esta manera le hacemos otro corte y ya tenemos nuestros dados bueno esto es lo mismo que vamos a hacer con la otra parte de nuestra pechuga aquí ya tenemos ya lista nuestra carne ahora vamos a poner una olla con agua para irla para que se caliente y nosotros podamos agregar nuestra carne y la podamos cocinar lo vamos a hacer de esta manera porque los cuadros son ligeramente grandes y si nosotros lo cocinamos directamente al aceite este no se nos va a cocinar muy bien así que nosotros tenemos que cocinar primero nuestra carne para ponerla después a cocinar bueno nosotros vamos a dejar que se siga cocinando la carne y vamos a hacer lo demás como ya pusimos a cocinar nuestra carne ahora lo que vamos a hacer va a hacer la marinación para nuestra carne cuando ya esté cocinada se la vamos a agregar vamos a necesitar todo esto nuestra cebolla de rabo le quitamos un poquito de esto y ahora sí todos estos ingredientes se los vamos a agregar a un vaso de la licuadora le agregamos nuestra cebolla los dientes de ajo le vamos a agregar un poco de nuestro chile chipotle ustedes van a decidir la cantidad que quieran agregarle si lo quieren un poquito más picoso le agregan más aceite de olivo un poquito nuestro vinagre y un poquito de sal bueno ya con todos estos ingredientes los vamos a licuar para tener lista nuestra marinación aquí tenemos ya lista nuestra pequeña marinación que vamos a usar para nuestro nuestra carne ya cuando esté lista nosotros la vamos a agregar y vamos a dejar que se mezcle muy bien para que le dé buen sabor vamos a revisar nuestra carne aquí ya se puede ver que ya se ya se ha cocinado bien lo que vamos a hacer ahora es retirarle el agua para que se vaya enfriando y podamos mezclarla ya después con nuestra marinación que hemos hecho como ya tenemos ya fría nuestra carne ahora ahora sí vamos a agregarle toda esta pequeña marinación que hemos hecho la vamos a mezclar bien toda toda y vamos a dejar ya mezclada ya la vamos a dejar bien mezclada y vamos a dejar que repose unos minutos para que se mezclen muy bien los sabores con nuestra carne la podemos meter al refrigerador ya que está fría aquí ya como pueden observar ya la tengo bien mezclada la vamos a guardar en el refrigerador y vamos ahora a continuar para preparar nuestro guacamole ahora para preparar nuestro guacamole vamos a hacer lo siguiente con nuestra pequeña cebolla que tenemos aquí vamos a picarla finamente vamos a hacer este corte y vamos a cortarla de esta manera hacemos lo mismo con esta otra haciendo cortes muy delgaditos bueno ahora que tenemos todo esto podemos hacerla de esta manera esta es otra forma de como picar nuestra cebolla como es muy poca lo que tenemos aquí nos va a quedar muy bien hacerlo de esta manera ya cuando la tengamos bien picada que sea un corte fino o lo más fino posible esta nos va a servir para mezclársela junto con nuestro guacamole si nosotros hacemos el guacamole sin esta pequeña cebolla tiene buen sabor pero la peculiaridad que le da esta cebolla o esta pequeña cantidad de cebolla a nuestro guacamole le va a hacer que le de un mejor sabor así que si ustedes se la quieren agregar a su guacamole lo pueden hacer y les va a dar un buen sabor pero si no lo quieren hacer también les va a quedar bien su guacamole bueno aquí ya tenemos listo nuestro nuestra cebolla ya cortada vamos a usar un pequeño mortero o en este caso un pequeño bol de porcelana como mortero bueno aquí la tenemos ya lista ahora continuaremos con nuestro aguacate vamos a hacer este corte y la vamos a separar vamos aquí como pueden observar ya lo tenemos cortado la mitad vamos a quitarle su semilla de esta manera rápido y con una cuchara un poquito grande vamos a retirar toda la pulpa fácilmente hacemos lo mismo con el otro y ya lo tenemos listo ven como quedó así de fácil le vamos a agregar un poquito de sal y vamos a usar este aplanador para hacer nuestro guacamole también le vamos a agregar un poquito de agua como lo vaya necesitando le vamos a ir agregando poco a poco a nuestro a nuestro aguacate para que vaya tomando un poquito más que quede una consistencia así cremosa le agregamos un poquito más y aquí ya se empieza a ver ya ligeramente como va tomando ese esa consistencia cremosa que nosotros queremos le agregamos un poco más de sal ya esto va a ser al gusto y ya que una vez la tengamos listo nuestro guacamole vamos a mezclarlo bien aquí ya nos quedó una consistencia así ligeramente cremosa y ya tenemos listo nuestro guacamole para que nosotros tengamos nuestro guacamole verde y no se nos oxide lo que podemos hacer es ponerle un poco de limón o de limón o de vinagre si no llegan a tener eso podemos cubrir completamente la superficie con una pequeña bolsa o plástico para envolver para que el oxígeno no empiece a oxidar nuestro guacamole bueno ya que tenemos esto listo lo vamos a reservar y ahora vamos a continuar con nuestro pollo bueno ahora que ya tenemos todo listo lo que vamos a hacer a continuación ya que tenemos aquí nuestra carne aquí tenemos ya nuestro huevo batido vamos a hacer esto tomamos un poco de nuestra carne la vamos a poner de esta manera lo vamos a ir mezclando bien y ya con unas pinzas o con un pequeño tenedor lo que ustedes acomoden vamos a ir acercando esto a nuestro pan molido aquí ya lo tenemos vamos a ir mezclando tratando de no sacar demasiado huevo y todo esto lo vamos a ir mezclando vamos a ir ligeramente aplanando no importa que se nos vaya poniendo de esta manera porque queremos que todo nuestro nuestro pollo quede bien los vamos sacando y los vamos poniendo aparte sacudiendolos para que nosotros podamos freírlo vamos 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 sacudiendo poco a poco para quitarles el exceso de el pan bueno vamos a hacer lo mismo con todo el resto para ya tenerlo listo y empezar a freír los bueno aquí ya tenemos listas nuestras nuestro pollo ya empanizado vamos a poner un sartén a calentar le vamos a agregar aceite vegetal el suficiente para freír nuestras palomitas como ya lo tengo ligeramente caliente ya puedo empezar a cocinar las le vamos a agregar una pizca de sal para que no se nos queme tan fácilmente nuestro aceite agregamos el pollo vamos a tratar de ir colocando las piezas que sean casi del mismo tamaño para que se vayan cocinando de igual manera si vemos puras grandes vamos a poner puras grandes y podemos dejar las pequeñas al final o vice versa podemos cocinar las pequeñas primero y al final dejarlas grandes ya vamos a subir aquí el fuego para que se vaya cocinando un poquito más rápido nuestras palomitas vamos a agregar más de aceite podemos hacerlo de esta manera para que se vayan cocinando aquí y ya tenemos listas nuestras palomitas vamos a ir sacando y las vamos a ir colocando en un recipiente de papel absorbente una toalla con papel absorbente para que absorba el exceso de aceite aquí ya las tenemos vamos a ir colocando de esa manera para que absorban todo el aceite que no es necesario vamos a hacer lo mismo con el resto de nuestras palomitas y ya las tendremos listas y bueno amigos aquí ya tenemos listas nuestras palomitas de pollo ya listas para comer y junto aquí está nuestro guacamole para acompañarlas aquí ya las tenemos listas y bien cocinadas bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la receta si les gustó regalenme un like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo